¿Cómo no voy a decidir? ¡Sandra Silva! ¡Villano es grande! ¡Villano es lindo! Y dice... Mejillas sonrojadas y me castigo una carita negra Hoy una alencia cruzado en mi camino Tan bonita de figura escultural Muy juvenil, mejillas sonrojadas Y me castigo una carita negra ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi serenidad moral Entre tus brazos, queridos ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi serenidad moral Entre tus brazos, queridos Entre tus brazos, queridos Que entre tus brazos, quiero dormir y soñar ¡Bravo!